Quitarle el marido a Angélica María en aquella época, pues ha de haber sido la gran cosa. Y la verdad es que sí, pues Angélica María, aunque se casó muy enamorada de Raúl Vale, lo cierto es que vivió días de mucha incertidumbre al lado de este hombre, a quien nunca se le quitó la mala costumbre de ser un bohemio y un Don Juan. Desde 1974 hasta 1989 estuvo casada la actriz de 77 años con el también actor Raúl Vale. Sin embargo, ni en el peor de los sueños se le pasó por la cabeza que terminaría entrando en la lista de las mujeres engañadas por las cuerneadas de su marido. Y es que según la mamá de Angélica Vale, su esposo desde siempre era un tipo muy asediado por las mujeres, quizá por su simpatía, su forma de ser seductora, pero lo cierto es que siempre estaba rodeado de mujeres bellas y por supuesto ahí, él como todo picaflor no podía evitar echarse su canita al aire. Quiero decirles que me da muchísimo coraje. Sin embargo, la infidelidad que la famosa no pudo dejar pasar fue la que tuvo con nada más y nada menos que con la también actriz Arleth Pacheco, quien era 14 años menor, Angélica María. De acuerdo a Diario El Heraldo, Raúl le puso el cuerno a su entonces esposa por más de tres años con Pacheco, quien además reconoció muy quitada de la pena que fue la amante del comediante. Híjole, parece que Arleth también se merecía los regaños de Alejandra Madrigal. Eres una cínica, descarada, de lo peor. Pero siéntate, que aquí no acaba el tormento de la actriz de Rosalinda, pues resulta que no contentos con los cuernos que ya le pusieron, luego ella se tuvo que enterar que su marido y su amante tuvieron dos hijas, ya ni la muelas. ¡Ustedes dos son el colmo! Nicole y Carla Vale son las dos hijas que Raúl tuvo fuera del matrimonio, quienes en la actualidad son dos chavas muy guapas que han intentado seguir los pasos de sus padres en el mundo de la actuación. ¿Como que esto me suena a cuerno? Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, y aunque Angélica María vivía rodeada de mucha fama, lujos y riquezas por su excelente trabajo en la televisión, lo cierto es que su vida sentimental al lado del padre de su única hija fue muy caótica, pues al parecer al lado de este pilluelo vio las duras y las maduras, pues aunque él la quiso mucho, jamás pudo dejar de ser un hombre infiel. ¿Y tú? ¿Sabías sobre el tormentoso matrimonio que Angélica María tuvo que vivir con Raúl, ¿vale? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.